¿Cómo crearte una cuenta bancaria en Estados Unidos de manera gratis, sin costo de mantenimiento ni apertura desde tu casa? O sea, no tenés que viajar a Estados Unidos, no tenés que tener la visa estadounidense, solamente tenés que tener el pasaporte de tu país. O sea, como dijimos, es gratis, te dan datos bancarios estadounidenses, te dan una tarjeta Mastercard débito virtual, con lo cual podés usar el dinero que tenés en la cuenta en cualquier comercio electrónico internacional. Y también podés recibir, obviamente, pagos desde Estados Unidos, desde Payoneer, desde Paypal, desde manera internacional también, porque recibe transferencias SWIFT. Así que esto es una bomba, me parece algo que te va a ser de mucha utilidad. En este video vamos a explicar todos los puntos importantes que creo que vale la pena tener en cuenta, así que hasta el final del video estoy seguro que te va a servir. Y no solo queda ahí la cosa, ¿por qué? Porque está protegido por la regulación bancaria estadounidense, con lo cual tenés una cobertura hasta 250.000 dólares que ofrece el FDIC, que es un organismo de protección a los depósitos en cuentas bancarias estadounidenses, como pasa en cualquier banco estadounidense, pero como estamos viendo es una vintage que está incluso cubierta por el tema de la regulación bancaria. Me parece algo muy interesante, este dato me lo pasó un ex alumno, Seba, así que gracias Seba por el dato. Me puse a averiguar y me pareció muy interesante lo que encontré, así que en este video te voy a explicar en detalle los principales puntos, un paso a paso, cómo verificar la cuenta, cómo se ve la aplicación desde adentro, quédate hasta el final. En la intro me olvidé de decirte también que podés comprar, guardar, depositar y retirar criptomonedas, con lo cual también está integrado con el mundo cripto, así que me parece muy interesante, pero como siempre digo esto no es ni una recomendación ni una asesoría, yo no me caso con ninguna plataforma, con ninguna vintage, hagan su propio análisis, tomen sus propias decisiones, el pensamiento crítico es lo más importante, yo lo que traigo acá es una alternativa, después cada uno analiza si le sirve o no le sirve. ¿Cómo se llama esta empresa? Llamas Utopía. Es una vintage creada en California, hoy en día está disponible solamente para Argentina, para Brasil, para Chile, para Colombia y para México, pero dice que hay 30 países que están viniendo próximamente, algo negativo que le encuentro a la plataforma es que la web y la aplicación solamente están en inglés, me parece algo muy piola que lo traduzcan a español al menos, ya que esta plataforma lo que busca es atacar al mercado latinoamericano, ¿por qué? porque no está creado para residentes estadounidenses, o sea, esta aplicación funciona para cualquier persona que no es residente estadounidense. Por ahora solamente se pueden crear personas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, pero próximamente van a ir agregando nuevos países. Entonces voy a ir explicando los principales puntos, algunos ya se los mencioné, está disponible tanto para Apple como para Android, así que se pueden descargar la aplicación en ambos sistemas operativos, como dije acá esto me parece muy potente porque está protegido por el FDIC, es algo que la mayoría de las vintage no tienen, ¿por qué? porque al ser vintage no están bajo regulación bancaria, pero esta vintage trabaja con bancos que están regulados en Estados Unidos, por eso tiene esta cosa a favor. Por ejemplo, Wise, una plataforma que analizamos en el pasado, es una vintage, no está bajo regulación bancaria, entonces no tenés el seguro bancario, me parece algo muy importante, algo que la mayoría de la gente no hace foco, pero no es joda tener un seguro por 250 mil dólares, que es un montonazo de plata y más si hablamos de Latinoamérica. ¿Qué se puede hacer? Básicamente podés guardar tu dinero en una jurisdicción muy fuerte como es la estadounidense, es gratis tanto la cuenta como la tarjeta de débito y no te piden la visa, mucha gente necesita una cuenta bancaria estadounidense porque trabaja para el exterior o lo que sea y no tiene la visa, no puede viajar a Estados Unidos con los costos que eso también acarrea viajar, la cuenta me la aprobaron en menos de un día, así que es muy rápida la aprobación de la cuenta y podés también incluso trabajar con cripto, vamos a verlo cómo se ve desde adentro, podés depositar cripto, podés retirar cripto, podés comprar cripto, podés guardar cripto, sí me parece algo muy potente, creo que esto la va a romper, vi poco material en YouTube, es una vintage que está hace poco tiempo en el mercado y que te da, por ejemplo, esto es lo que ustedes van a ver dentro de sus aplicaciones, podemos ver desde adentro cómo se ve, es una tarjeta Mastercard virtual débito, esto quiere decir que te podés gastar ese fondo que vos tengas en la cuenta comprando un pasaje, comprando en Amazon, transformando ese crédito en saldo, también podés asociarlo con Google Pay, con lo cual el teléfono podés transformarlo en una tarjeta y comprar y consumir en distintos comercios que te acepten Google Pay. ¿Cómo es esto? Es solo para no residentes estadounidenses, acá te lo hace específicamente, si sos estadounidense o tenés algún tipo de visa estadounidense, no lo vas a poder sacar, pero si sos de alguno de los países que mencioné, lo vas a poder hacer, es 100% remoto, no hay que viajar, esto es algo que mucha gente pregunta, está asegurado por este seguro hasta 250.000 dólares, como les comenté antes, podés enviar dinero, podés recibir dinero, podés getpay, sería recibir pagos en dólares desde cuentas bancarias estadounidenses, con lo que son las transferencias ACH, que son transferencias bancarias nacionales, que son de muy bajo costo, o incluso también recibir pagos internacionales por el método SWIFT. También podés comprar, vender, holdear criptomonedas, con lo cual por eso les digo que me parece que esto es algo muy potente. ¿Qué se va a venir próximamente? Nuevas características bancarias, una wallet y una forma de generar ingresos pasivos con las criptomonedas que tenés dentro de la wallet, quieren agregar características de inversión y demás. Al parecer también se va a poder comprar acciones dentro de la aplicación. ¿Qué más me pareció interesante? Abajo les dejo el link para tanto crearse una cuenta, si les interesa, ponen las preguntas frecuentes, acá hay varias cosas que vamos a ir explicando más adelante, pero cualquiera que vayan teniendo lo pueden ir viendo ahí. ¿Quién creó esta aplicación? La crearon varios argentinos, por lo que veo acá. ¿Por qué? Porque si vamos para abajo, por ejemplo, uno del fundador y el CEO es Stefano Angeli. Viene de Reva, Rebanking, es una aplicación que pegó muy fuerte en Argentina, pero vemos pesos pesados en el equipo. Esto me gusta mucho también, por ejemplo, tenemos a la chica que viene de Zapo y Prisma, tenemos Santander, tenemos Naranja X de local, que es un unicornio uruguayo, el Bindi, el Banco Industrial, el Citi, Walá, Ripio, con lo cual yo creo que trabaja en el equipo gente que conoce lo que está haciendo y me parece que por eso es algo que hicieron un buen trabajo. Como siempre digo, yo no gano nada con hablar sobre esta plataforma, me pareció algo muy potente y por eso lo quería compartir con ustedes. Esto es una Fintech que está creada en California, esta es la dirección de esta empresa, fundada en California para trabajar mucho con los que son nómades digitales, gente que trabaja alrededor del mundo, programadores y demás, así que puede ser muy potente. Acá abajo tienen todos los términos y condiciones y demás. Y ahora vamos a ver cómo se ve, cómo es el proceso de apertura y también cómo se ve adentro la plataforma. Cualquier duda que hayan teniendo lo pueden dejar en los comentarios y con gusto siempre los voy a ir ayudando, así se va armando comunidad. Acuérdate de suscribirte que siempre hablamos de Fintech, Criptos y muchas cosas interesantes. ¿Te bajas la aplicación? Una vez que te bajas la aplicación, acá te habla sobre cuáles son los beneficios, que te puedes abrir una cuenta gratis en Estados Unidos sin costo de mantenimiento y demás, asegurado por la FDIC. Solamente vas a necesitar el pasaporte, así que cuidado con eso, si no tenés el pasaporte quizá tengas un problema. Yo lo validé con el pasaporte, no sé si te aceptan el DNI, al parecer necesitas el pasaporte para poder avanzar con el proceso de validación. Y te podés tener una tarjeta de débito, que esto es muy potente también, porque no es que solamente la cuenta te quede ahí trabada y no podés sacar la plata, sino que podés gastar con esa tarjeta en cualquier web digital. Probablemente en el futuro llegue la tarjeta física, pero hoy en día solamente está la tarjeta virtual, que te la habilitan apenas te habilitan la cuenta. Entonces, clicas acá donde dice Sign Up, y una vez que Sign Up, pones tu mail, pones una contraseña, avanzás con el proceso, esto lo vas a ver bien rápido, porque es igual, casi todas las plataformas Fintech funcionan de la misma manera, te mandan un mail, al mail que vos pusiste ahí, tenés que ir a tu mail, te llega este mail algo parecido, entras desde el celular al mail, o copias el código que te haya llegado manualmente, clicas acá donde dice Verify Your Email, y una vez que avanzás, tenés que completar tu país de residencia, acuérdense que hoy en día está Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, pero esto va creciendo rápidamente, por ejemplo Chile se le agregó hace muy poquito, acá te das que no sos un ciudadano estadounidense y demás, importante que esto lo lean bien y estén de acuerdo con lo que están leyendo, si no son amigos del inglés, traduzcan todo bien antes de cometer algún error, ponen su número, van a recibir un SMS, un código del celular básicamente, una vez que completan ese código, te van a pedir de dónde es emitido tu pasaporte, no importa dónde envíos vos hoy en día, lo importante es de dónde sea tu pasaporte, dónde sos residente realmente fiscal y dónde naciste, acá te pregunta que pongas un nickname, si podés poner tu nombre o cómo querés que aparezca tu nombre en la plataforma, y acá te pide una contraseña segura, confirmar la contraseña, acuérdense de poner una contraseña que no repitan en otros lados, por temas de seguridad y demás, te hace que vos registres la huella digital, estuve leyendo en los comentarios de las reviews de Google Play, Google Play, y algunos tuvieron problemas con registrar la huella digital, yo la verdad que no tuve problema, pero quizá pueden tener un problema con esto, y una vez que avanzás con esto, fíjense que ya te dice, hola Cristian, de nuevo hay un gran problema que yo le veo a la aplicación, que solamente está en inglés, hay mucha gente en Latinoamérica que no es amiga del inglés, así que probablemente quizá en un futuro la traduzca, y te dice, cuál es tu saldo bancario, cuál es tu saldo cripto, como dije, podés incluir no solo el mundo bancario, sino el mundo cripto también, y acá te dice que tenés que verificar la cuenta para poder hacer cualquier cosa, como es una entidad regulada, sí o sí te piden el proceso de KIC, cliqués acá en verificar la cuenta, y acá te va a pedir el pasaporte, que lo tenés que tener listo para sacar una foto, acá saqué un print de pantalla de los pasos que me fue pidiendo, acá tenés que poner centrado bien el pasaporte, que se vea entero, que tenga buena luz, que no haya reflejo, cosas que te pide cualquier plataforma, porque si la foto no es buena, no te van a verificar la cuenta, así que dedica un tiempito en sacar una buena foto, porque si no te van a rechazar el proceso de verificación, una vez que sacás una foto, completás con tus nombres, apellido, tu DNI, tu pasaporte, algunos datos más, y después te hace que hagas un video, donde vos tenés que decir unas palabras, según lo que te aparezca en la pantalla, un video mostrando tu cara, avanzás con ese video, ponés tu dirección, te pregunto algunas preguntas personales, cuál es tu ocupación, cuál es tu tipo de trabajo, cuál es tu industria, complételo a conciencia, completan acá, para qué vas a usar la plataforma, y una vez que, también te pregunto más o menos, cuánto ganaste de manera anual, tenés distintos rangos que podés seleccionar, esto es todo el proceso de conocer a tu cliente, que es una regulación internacional, para evitar lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, son leyes internacionales de conocer a los clientes, y una vez que avanzan con esto, pueden leer los términos y condiciones, es importante leer lo que están filmando, si están de acuerdo con todo eso, avanzan, si no, obviamente pueden no avanzar, y no se crean la cuenta, acá son algunos prints de pantalla, que yo les saqué a la aplicación, que me parecieron interesantes, de los términos y condiciones, donde habla sobre algunos de los límites diarios, fíjense que estamos hablando de límites muy grandes, 15 mil dólares de maneras diarias, con lo cual, no vamos a tener problemas, en la mayoría de la gente, más que nada en Latinoamérica, con el tema de los montos mínimos y máximos, de uso de la aplicación, acá te habla más, si quieren pueden frenar el video, y leer más en detalle, o cuando se crean la cuenta, también se los pueden descargar, los términos y condiciones, para leerlos en detalle, acuérdense, suscríbanse, dejen cualquier comentario, cualquier duda, y entre todos, nos vamos ayudando, como verán, me parece que esto es muy potente, va a dar mucho que hablar, esta aplicación en un futuro, para qué usa la gente, generalmente una cuenta en el exterior, para fondear brokers del exterior, para tener más tranquilidad, de los fondos, si vivís en un país, donde tenés miedo, de qué pasa con los bancos, y demás, también para recibir pagos, si trabajas para el exterior, y demás, son algunas de las cosas, que suele usar, hay una cuenta bancaria, en Estados Unidos, incluso si vos recibís plata, en Payoneer, o en Paypal, la podés bajar directamente, también a tu cuenta Utopía, y de ahí, gastarla donde vos necesites, y acá también, habla sobre, este seguro del SIPC, que fui, y miembro del FINRA, y demás, que fui mencionando, anteriormente, me parece algo muy potente, acá terminó el proceso, acá me dice que, en 24 a 48 horas, me van a habilitar, la cuenta, en mi caso, tardó menos de 24 horas, en tu caso, puede ser que tarde más, acá me dice que, casi estamos, estamos procesando tu información, como les dije, pasó menos de un día, y me habilitaron, la cuenta, como se ve, la aplicación, es muy simple de entender, básicamente, tenés tu balance, tu balance bancario, tu balance cripto, y tenés, cinco botones simples, esta es la página principal, si clickeás acá, te va a llevar a la parte, de la tarjeta, que es algo muy potente, acá te dice que, podés habilitar, tu tarjeta Mastercard, virtual, de débito, que quiere decir esto, que es débito, con lo cual, no te dan crédito, si vos no tenés plata, no tenés dinero, en la cuenta, no vas a poder gastar, pero si tenés crédito, lo podés gastar, tranquilamente, y acá, te habla, te muestra las transacciones, en caso que tengas, puedes, si clickeás en este botón, te va a mostrar todos los datos bancarios, perdón, todos los datos de la tarjeta, como el código de seguridad, tu nombre, tu número de tarjeta, y demás, así que tengan cuidado, con los datos, porque si alguien conoce tus datos, te puede usar la tarjeta, y si vamos acá a manage, sería, que te muestra todos los datos, por ejemplo, podés asociarlo con Google Pay, esto es muy, muy potente, porque, podés transformar tu celular, si lo asociás, esta tarjeta con Google Pay, sin tener una tarjeta física, podés ir a un comercio, obviamente, en muchos países, todavía esto no se acepta, pero quizás en Europa, o en países más desarrollados, podés pagar con Google Pay, sin problemas, entonces, asociás tu tarjeta, a tu teléfono, y con tu teléfono vas, y pagás directamente, en el comercio, sin necesidad de tener una tarjeta física, así que es muy potente, podés habilitarla, deshabilitarla, en cualquier momento, podés, lo que se llama congelar, en otras aplicaciones, esto por ejemplo, si desaparece tu celular, o tenés algún problema, podés habilitarla, deshabilitarla, tenés un código de seguridad, obviamente, que a veces te lo van a pedir, en algunos compras, para compras grandes, y demás, para verificar que sos vos, para que no te roben los datos, y también podés ver, todos los límites, de la tarjeta, acá, según, el tiempo que vos tengas, de usuario, dentro de la aplicación, te van cambiando, te van aumentando, los límites, a ver cómo se entiende, en los primeros 46 días, tenés determinados límites, que los que vamos a ver, en este vídeo, cuando pasa hasta el día 47, o sea, más de dos meses, ya tenés, te aumentan los límites, automáticamente, más de 92 días, más límites, ¿cuáles son los límites? fíjense, que son bastante grandes los límites, incluso, desde el primer día, podés recibir, hasta 2000 dólares, en transferencias domésticas, ACH, son las transferencias, domésticas estadounidenses, que son de muy bajo costo, 8.700 dólares mensuales, podés recibir, transferencias internacionales, hasta 4.300 mensuales, con lo cual, son montos muy grandes, como veo, esto es, perdón, esto es lo que podés enviar, y esto es lo que podés recibir, perdón, esto es enviar, y esto es recibir, fíjate, podés recibir hasta 15.000 dólares diarios, o sea, que son montos muy, muy grandes, ¿cuánto podés gastar, con la tarjeta? 2000 dólares por día, es una locura, para los montos, que estamos acostumbrados, en Argentina, o en Latinoamérica, así que me parece, más que suficiente los montos, y estos montos, te lo van aumentando, como les dije, con el correr de los días, después, ¿cómo es la parte, de recibir dinero? bueno, tenés que elegir, desde dónde vas a recibir dinero, si es de Estados Unidos, o desde el exterior, de otro país, que no sea estadounidense, o también tenés la parte, de recibir cripto, como dije, la parte de cripto, también está incorporada, entonces, por ejemplo, seleccionás, quiero recibir plata, desde Estados Unidos, seleccionás esto, y te dan todos, tus datos bancarios, tu nombre, la dirección, la dirección del banco, el número de cuenta, tipo de cuenta, el número ABA, que es el routing number, o sea, con estos datos, vos se los pasás, a quien quiera, transferirte dinero, o los podés poner, en una plataforma, para recibir pagos, y demás, y recibís un pago, de manera doméstica, como si fueras, un estadounidense, o como fue, como si tuvieras una cuenta, en el Wells Fargo, o en el Bank of America, de la misma manera, recibís una transferencia, directamente, a muy bajo costo, y de manera local, me parece esto, muy muy potente, porque hasta incluso, otras plataformas, estos datos, no te los dan, con lo cual, no podés recibir pagos, pero con esta plataforma, sí podrías, y también podés recibir, desde cualquier parte del mundo, te dan los datos SWIFT, te dan también, los datos bancarios, para recibir una transferencia internacional, si clickeas en este botón, estamos bien acá, me parece algo, muy fuerte, vamos acá, a recibir cripto, entonces, si querés recibir cripto, podés clicar acá, te va a decir, que elijas la cripto, podés recibir Bitcoin, Ethereum, USDC, USDT, o DAI, o sea, tres stablecoins, tres criptomonedas estables, o las dos principales criptos, por capitalización de mercado, que son Bitcoin y Ethereum, entonces, si vos seleccionás la cripto, que vos quieras recibir, te avisa, específicamente, que no te equivoques, y que solamente envíes, la cripto, que estás seleccionando, no podés mandar Bitcoin, a la dirección de Ethereum, o no podés mandar USDC, a la dirección de USDT, esto son cosas básicas, para el mundo cripto, pero, tenés que tener mucho cuidado, porque si te equivocás en esto, podés perder todo el dinero, y acá te dice, que no tampoco, tampoco te equivoques, de la network, la red, tenés que elegir bien la red, tenés que ver, que en las dos plataformas, trabajen con la misma red, y demás, si te equivocás en cualquiera de esas cosas, podés perder el dinero, así que, mucho cuidado con eso, entonces, tenés la parte de la tarjeta, la parte de enviar y recibir dinero, tenés el botón acá, que te dice, la pantalla principal, la parte cripto, donde vos, no solamente podés recibir, y enviar criptomonedas, sino que también podés comprar criptomonedas, acá, con el tema de comprar cripto, yo siempre opino que, es mejor comprarlas, en un exchange, que se dedique al mundo cripto, vimos miles de ejemplos, en el canal, pero si a alguno le interesa, tener todo dentro de la misma plataforma, puede ser una alternativa, generalmente, este tipo de plataformas, te suele cobrar mucho más caro, por el precio de la cripto, pero, es una alternativa también, a tenerlo en cuenta, y si vas al último botón, que está esta personita, te dice tu nombre, tus datos personales, tus datos de las cuentas, tus montos de las cuentas, tú, podés incluso, descargar, un statement, resumen bancario, podés loguearte, con la huella digital, y tenés también, la parte de preguntas frecuentes, como digo, en la parte de preguntas frecuentes, te vuelve a repetir, que, como cualquier otro banco estadounidense, la cuenta está protegida, por el FDIC, hasta 250 mil dólares, y demás, esto me parece un dato, no menor, que no lo encontré, en otra finta, o en otra plataforma, que analizamos en el canal, y, Argentina, Brasil, Colombia, y México, fíjense, que acá falta agregar Chile, al parecer Chile, lo agregaron hace poquito, y no cambiaron las preguntas frecuentes todavía, así que tienes algo para cambiar, tenés que ser mayor de 18 años, y no tenés que ser ciudadano, ni residente estadounidense, para poder crearte la cuenta, no tenés que viajar, y acá te explica muchos temas más, pero son los puntos, que la mayoría de la gente pregunta, como digo, en el título del video, sin viajar, sin costo, y de manera online, y algo que sí saqué, de otro video de YouTube, es que el único costo, que encontré, es que hay un costo, de inactividad, o sea, que si no haces ninguna transacción, en la cuenta, o en la tarjeta, durante los seis meses anteriores, y no tenés, al menos 500 dólares, depositados en la cuenta, te van a cobrar, 3 dólares por mes, que igual me parece muy poco, pero la idea, es que si te creas una cuenta, es para que la uses, o sea, tenés que tener en cuenta, que al menos te conviene, depositar 500 dólares, para evitar este costo, mantenimiento mensual, o hacer una transacción, con la cuenta, recibir dinero, enviar dinero, o usar la tarjeta, de esa manera evitarías, el costo mantenimiento, y después, casi todo el resto, no tiene costo, lo único que encontré, que tiene costo, es envío de transacciones, o transferencias internacionales, en dólares, solamente para enviar, te cobran 32 dólares, para recibir, no te cobran, pero para enviar sí, con lo cual, calculen bien, este valor, esto no lo encontré, en la web, solamente lo encontré, en otro video, de otro youtuber, con lo cual, tenés en cuenta, que si envías poco dinero, estos 32 dólares, puede representar, mucha plata, así que hace bien la cuenta, si te conviene o no te conviene, o si te conviene, enviar montos más grandes, pero para lo que es recibir, transacciones no te cobran nada, enviar dinero en Estados Unidos tampoco, recibir dinero en Estados Unidos tampoco, y el resto nada, acá terminamos el video, espero que te haya servido, suscríbete, comenta, cualquier duda que tengas, compartilo, porque creo que, esto te va a servir, tanto vos, como cualquier amigo, que esté buscando esto, y obviamente, nos vemos en un próximo video, hasta luego, chao, chao, chau, chau.